A Telemundo llega preso número uno, nuestras cámaras se metieron en las grabaciones de esta historia en donde conversamos con Eric Heiser, nos habló de cómo se preparó para este proyecto. Quiere usted preso, ¿por qué? ¿No me van a atrasar? La superproducción de Telemundo, preso número uno, protagonizada por Eric Heiser, es una historia de género suspenso político, que narra la travesía de un presidente de México que por cosas del destino es acusado y encarcelado injustamente por un fraude millonario que no cometió. En México, donde se está grabando la producción, Eric Heiser nos contó por qué este personaje le está marcando un antes y un después en su carrera actoral. El héroe y emprende como un camino y una búsqueda en la cual quiere lograr muchas cosas y le van pasando una infinidad de tragedias y aventuras y tiene que sortear dolor y muchas tragedias y entonces finalmente logra conseguir lo que quiere. Pero para lograr este papel, Eric requirió de un poco más que leer un libreto. Casi siempre comienzo los procesos de investigación para cada personaje leyendo. Para este proyecto estuve pegado a la biografía del Che Guevara, estuve leyendo mucho acerca de la Revolución Cubana. Sí, sí, definitivamente creo que es impresionante y en muchos sentidos también es un ejemplo para muchos seres humanos. Estuve leyendo a Galeano también y entendiendo mucho de la historia de América Latina y cómo hemos sido aplastados como pueblos. Si bien con Carmelo no he cambiado radicalmente, sí estoy más delgado. Decidimos ponerle un bigote al personaje. Es un personaje que no habla como yo, que tiene un acento distinto, un acento del norte del país, que tiene una manera de hablar muy particular. Amigos de Suelta a la Sopa, soy Eric Heiser y los invito a que no se pierdan Preso Número Uno, solo por Telemundo. Señores, ahí está la información. Estreno el martes 30 de julio, 19 Centro, preso número uno. Y señores, llegó el momento de decir chao pesca.